¿Qué tal hizo? ¿Qué tal hizo? ¿Qué tal hizo? 1, 2, 3 Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en la fe? Sean bendecidos. Les saluda la familia pastoral Hurtado Melgar. Este mes de septiembre se conmemora el mes de la Biblia. La comunidad evangélica Monte de Sion de Concepción Juan Día celebra y a la vez anima a todos que nos ven a darle valor a este gran libro que es la Biblia, la fuente de esperanza y consuelo a nuestras vidas. La Biblia es un manual instructivo para nuestras vidas. Nos brinda un seguro de vida con todos los beneficios. Sigue las instrucciones de este gran libro. La Biblia está llena de promesas de Dios para todos aquellos que decidan creer y vivir una vida consagrada. Salmos 37, 3 al 5 Tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establecete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Dios te bendiga.